Tu sabes que lo único que quiero es ser el dueño de tu cuerpo déjame probar tus besos para sentirme contento que no ves que estoy hambriento yo lo único que quiero es negra, cada vez que yo te veo se albolotan los deseos y no puedo controlar mis sentimientos ay negra, no me dejes con las ganas tu no ves que estoy en cama y tu no me quieres dar un poco de eso no, no me dejes con las ganas déjame probar tus besos para sentirme contento yo lo único que quiero es ser el dueño de tu cuerpo déjame probar tus besos Mujer, si supieras cuando te amo estuvieras a mi lado y de todo mi vivir serías la dueña ven, ven, que quiero fundir contigo este volcán de cariño que yo llevo aquí guardado tantos años no, no me dejes con las ganas déjame probar tus besos déjame probar tus besos para sentirme contento yo lo único que quiero es ser el dueño de tu cuerpo déjame probar tus besos sin solo ching ching, 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 mamita Ching, ching, mami, mami, ching, mami, mami her medicina Yo solo quiero un poco de sol Solo un chin, un chin, 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 chin Ser el dueño de tu cuerpo, eres lo único Y necesito en la vida Solo un chin, un chin, chin De tus besos, tu caricias, dame, dame Un chin, un chin, un chin, de ti, de ti, de ti Solo un chin, un chin, 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 chin Así es que me gusta a mí Dame un chin, mami, mami, seas así No seas barato y no me hagas sufrir Sabes que de tu amor no quiero probar Con el sudor de tu cuerpo, quiero emborrachar Dame un chin, mamá, sí, dame lo tuyo Olvídate de todo, olvídate de lo tuyo, pide Abaña el momento, pide a que no te vas Y no lleve el viento, baby ¡Díselo! Sabes que lo que yo quiero ¿Qué, qué? Es solo un chin Un chin, un chin Un chin, un chin Es lo que quiero de ti Un chin, un chin Y sé que tú también de mí Sabes que lo que yo quiero Es solo un chin No me dejes con las ganas Un chin, un chin Tú no ves que estoy en cama Un chin, un chin Esperando por ti Sabes que lo que yo quiero Es solo un chin Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Un chin, un chin Un chin, un chin Un chin de ti Chin, chin, mami, mami ¡Bene, sí! Chin, chin, mami, mami Chin, chin, mami, mami Chin, chin, mami, mami, chin, ching, mami, mami Un chin, déjame probar tus besos Chin, chin Para sentirme contento Un chin, 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 chin Yo lo único que quiero es Chin, 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 ser el dueño de tu cuerpo Chin, chin, chin Déjame probar tus besos Solo un chin, 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 chin Dame un chin Mami, mami, no me hagas sufrir